Música ¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal Antes que nada quiero darles las gracias por haberle dado click a este video Y por pasarse una vez más a este canal Por si no me conocen, mi nombre es Annie Y pues ya saben, aquí estamos cada lunes, miércoles y sábado Videitos a las 8 de la noche Así que bueno chicas, ahora como pueden ver en el título del video Dice sorpresa Y sí chicas, tenemos sorteito Así que si gustan saber todo lo que se pueden ganar Y cuáles son los pasos a seguir Las invito a que se queden a ver el video Y bueno chicas, antes de comenzar con el video Les recuerdo que tengo redes sociales Siempre se las estoy dejando aquí abajito en la cajita de descripción O también por alguna parte de la pantalla Se las pongo por acá Para que me vayan a seguir sobre todo en Instagram Que ya saben que estoy súper activa por allá Así que las invito a seguirme por allá Así que bueno chicas, ya vamos a comenzar Como pueden ver traigo el outfit anterior de otro videito Y me gustó muchísimo el look que hice esta vez Así que si quieren saber el proceso Y todos los productos que utilicé Les voy a estar dejando el video sugerido por aquí Para que vayan a verlo Y vayan a ver qué productos utilicé Así que bueno chicas, ya vamos a empezar con el sorteo Porque de seguro ustedes están ansiosas Y bueno chicas, decidí hacer este sorteo Obviamente para agradecerles a todas ustedes Porque la verdad es que hemos estado creciendo en el canal Y la verdad eso me tiene bastante, bastante contenta Y también emocionada Así que dije bueno Como tengo bastante maquillaje nuevo Sin usar y demás ¿Por qué no sortearlo a las chicas Que quieren pertenecer a este mundo del maquillaje? Que les encanta el maquillaje así como yo Así que bueno seleccioné algunos productos Que están totalmente nuevos Y que son bastante, bastante buenos Así que pues ya Vamos a mostrarlos Los primeros productos chicas Que les voy a estar mostrando Que se van a poder ganar ustedes Va a ser este rimel o máscara para pestañas De la marca Maybelline Esta es la Big Eyes Que es de dos fases La verdad es que este rimel sale muy, muy bueno Ya tengo otro yo de repuesto Así que este se los voy a estar dando a ustedes Como pueden ver está totalmente nuevo Totalmente cerrado Así que este es el primer premio Que se van a poder llevar ustedes Lo siguiente chicas Que se van a poder llevar Que es algo que a mí me gusta muchísimo Saben que a mí en el tema del maquillaje Me encantan los labiales Así que ¿Por qué no compartirles un poco De mi adicción por el maquillaje Y por los labiales a ustedes? Los primeros son estos dos De la marca de Hollywood Cosmetics Son en la presentación pequeñita chicas Escogí un tono más intenso Y uno un poquito más neutral Por si a ustedes les gusta Como que un día andar un poquito más neutras De los labios O un día que es como para la primavera Un poquito más intenso Así que elegí estos dos tonos chicas Y tienen un aroma bastante, bastante delicioso Así que esto también se lo van a poder llevar Otros dos labiales Que también les voy a estar obsequiando Van a ser estos Pero de la marca Quejil Javide Este es un como gloss Muy 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 bonito Y el siguiente Es un tono más cafecito Más intenso Y estos también son Súper 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 buenos chicas Estos también se los van a poder llevar ustedes Por si fuera poco chicas También les voy a estar dando Estos dos labiales De la marca Vogue Como pueden ver Están totalmente cerrados La verdad es que estos labiales Son muy buenos Así que se los voy a estar dando Este es un tono rojo Muy bonito Y este es un tono nuevo Que es un tono gris Bastante único Siempre hay que tener un color Fuera de lo común Así que estos también se los van a poder llevar ustedes Lo siguiente que también se van a poder llevar Chicas Por si no tenían bastantes Rimmel o máscara de pestañas No nada más se van a poder llevar La máscara de pestañas De Maybelline Si no también les voy a estar obsequiando Una cosmetiquera Llena Pero llena Llena De máscara Para pestañas Que si se las enseño Todas Me voy a tardar Una eternidad Pero aquí vienen De bastantes Bastantes marcas Vienen De Diamond Beauty También viene De Hollywood Cosmetics Viene también De la marca Renova Otra de Diamond Beauty Otra de la marca Maximus Color Y entre otras chicas La verdad es que Ustedes pueden ver Que la cosmetiquera Está totalmente llena De puros Rimmel O máscara para pestañas Así que por si ustedes No tienen bastantes Rimmel Pues se van a llevar Esta cosmetiquera Totalmente llena De Máscara para pestañas Así que pues Ahí les dejo el dato Lo siguiente Que también se van a poder llevar Chicas Va a ser Este Fijador de maquillaje Este es de la marca Hibli Este dice que es De Té verde La verdad es que Yo tengo el mío Ahí guardado Pero No lo he probado Pero supongo yo Que ha de salir muy bueno Después compré Otro igual Pero es en la plaza De los chinos Así que pues Tengo dos Y no tiene caso Que tenga dos Fijadores Iguales Pero pues Este también Se lo van a llevar Ustedes Para que les aguante Muchísimo más El tema Del maquillaje Lo siguiente Que también se van a poder Llevar Chicas Va a ser Este Enchinador De la marca Beauty Creations La verdad es que Está hermoso Este enchinador Son de los nuevos Que acaban de sacar Ellos Bueno No nuevos Nuevos Pero Pues si son Algo nuevo En el mercado La verdad es que Está súper bonito Son de los que traen Como Piedritas Aquí Súper Súper Bonitos En el tono Rosa Lo siguiente Que también se van a poder Llevar Chicas Va a ser Este monedero Que también Está súper 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 Lindo Es como Un monedero Llavero Que ya se los había mostrado En mi video De compras Vean Aquí está Como les digo Está totalmente Nuevo Totalmente Sellado Y este Y este También se lo van a poder Ganar Lo siguiente Que también se van a poder Ganar Chicas Van a ser Estas pestañas De mink No sé exactamente Qué marca Sean Pero supongo Yo que han de ser Mink Lashes O mink 3D Hair Vean Están súper Súper bonitas Y la verdad es que Están muy de moda Estas pestañas De mink Así que Estas pestañas También van a ser Para ustedes Y bueno Ya lo último Y no menos Importante Chicas Se van a llevar Ustedes También Este Limpiador De la marca Foreo Está totalmente Cerrado Chicas Ya saben Que de este Producto Que es un Limpiador Facial O un cepillito Facial Ya tienen Una reseña Me gustó Tantísimo Muchísimo Que yo se los voy A regalar A ustedes Como vean Está totalmente Cerrado El mío Ya lo tengo En uso En el baño Pero en serio Chicas Es que de verdad Este producto Lo tienen que tener Así que también Se los voy a estar Obsequiando A ustedes Así que bueno Chicas Esos fueron Los premios La verdad es que Son bastantitos Y pues bueno Ahora sí Vámonos con las reglas Y los requisitos Que tienen que realizar Para ser la ganadora De todos estos productos La verdad es que Son reglas O requisitos Bastante Bastante sencillos No se los quiero Poner tan Difícilos O tan al extremo Así que bueno Tomen nota por favor Y de todas maneras Les voy a estar Dejando Todos los requisitos Aquí abajito En la cajita De información Para que ustedes Puedan seguir los pasos Y estén muy 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 Atentas Y bueno chicas Los requisitos Que les voy a estar Solicitando Para que se puedan Ganar Todos estos productos Obviamente El primero Va a ser Estar suscrita Al canal Chicas Obviamente Las que ya están Suscritas Pues ya Están participando Con eso Porque es el requisito Super 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 Básico Que les voy a estar Pidiendo Para que se puedan Ganar Todos estos productos Así que Número uno Estar suscrita Al canal Número dos Chicas Va a ser Dejarme un comentario Aquí abajito Diciéndome Su nombre Y también Su edad Y de donde son Ok Este sorteo Nada más Va a ser Nacional Chicas No lo va a ser No va a ser Internacional Porque pues Me saldría Algo carito El envío Pero va a ser Un sorteo Nacional Así que Es muy importante Que me pongan Aquí en los comentarios De donde son O de que parte De la ciudad Son Así que Pónganmelo Aquí en los comentarios Ya saben Su nombre Su edad Y de que parte Son Ahora chicas El siguiente paso Que este Es una Sería una Doble participación Como que tendrían Un poquito más De posibilidades De ganar Chicas Sería Seguirme Por Instagram Ok También Seguirme Por Instagram Ya saben Que siempre Les dejo Las redes Sociales Aquí abajito Así que Ese sería Una doble Participación Para ustedes Y si ustedes Van y me Siguen En Instagram También Es importante Que en el Comentario Que me van A poner Aquí abajito Me pongan Lo que es Pues obviamente Su nombre Su edad De que parte Son Y el usuario Que tienen En Instagram Para obviamente Yo verificar Cuando elija A la ganadora Que si Efectivamente Me están Siguiendo Por Instagram Ok El seguirme Por Instagram No es Totalmente Obligatorio Es opcional Pero como les digo Va a ser Una participación Doble Van a tener Como que más Posibilidades De ganar Si me siguen Por Instagram Ok Así que bueno Chicas Eso es Todos Los requisitos Que yo les voy A estar Pidiendo En esta ocasión No van a ser Ni invita A una amiga Ni Ve a seguir A otra Nada Por el estilo La ganadora Chicas La voy a estar Eligiendo Al azar Ya saben Con el Programa Que siempre Se eligen Las ganadoras Obviamente Para ser Justa Con todas Ustedes Así que Ojalá De verdad Espero que este sorteo Lo gane Alguna chica Que ya me viene Siguiendo en el canal Yo sería Bastante Bastante feliz Porque ya sabemos Que hay bastantes Chicas Que luego vienen Nada más A los sorteos Se suscriben En lo que dura El sorteo Y ya después Se van Así que Eso no me gustaría Chicas Las chicas Que estén Entrando al sorteo Y que sean Nuevas En este canal De verdad Las invito A que vean Los demás videos A que vean El contenido Que tenemos Aquí en el canal Para que Si les gusta Chicas De verdad Se queden No nada más Vengan Y participen Por el sorteo Conozcan más Acerca de todo Lo que tenemos Aquí en este canal Y pues ya Se puedan quedar Así que Este sorteo Chicas Va a estar abierto Desde el día Hoy Lunes 9 de abril Hasta el día Miércoles 9 De mayo Va a durar Totalmente Un mes Y yo voy a estar Dando a conocer La ganadora En la caja De descripción De este video Y también Por mis redes Sociales También por Instagram Y por Facebook Así que pues Obviamente Si les invito A que estén Siguiendome En mis redes Sociales Porque ahí Voy a estar Dando yo A conocer La ganadora Así que Muy 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 Pendientes Como les digo Todas las reglas Se las voy a estar Dejando Aquí abajito En la cajita De descripción Y por si se me pasó Algún paso Que yo les pida O alguna información Muy básica También se las voy a estar Dejando aquí abajito En la cajita De descripción Así que bueno Chicas Básicamente Eso es todo La verdad es que Son bastantes Regalitos Que son muy muy buenos Que me gustan bastante Así que Espero yo Que puedan participar Ya saben Son esos dos Pasos súper básicos Para que puedan ganarse Todo este producto Que yo les voy a estar dando Obviamente Voy a seguir Haciendo más sorteos Pero pues bueno Vamos a ver Qué tal funciona También es muy importante Que solamente Si me van a hacer El comentario Solamente Es un comentario Por persona Chicas No quiero que se vaya A llenar De súper comentarios Con una vez que participen Basta Y sobra Así que pues bueno Bueno chicas Les deseo Muchísima Muchísima suerte No se olviden Compartir el video También para que Más chicas Puedan participar En el sorteo Y pues Tengan más posibilidades De ganar Así que bueno chicas Espero todo esto Les haya gustado Todos los premios Obviamente Yo se los voy a estar Enviando Y si alguna chica Que sea ganadora De aquí De la Ciudad de México Que yo les pueda Entregar Obviamente Todo el paquetito Del sorteo Todos los productos Personalmente Si no Pues obviamente También se los voy a estar Enviando por correo Así que de eso No hay problema Así que bueno chicas No me resta más Que agradecerles De nuevo Muchísimas Muchísimas gracias Espero El sorteo Les guste Que participen Muchísimo Que tengan Muchísima suerte Y que alguna de ustedes Pueda ganar Todo este producto Así que bueno chicas Yo me despido Las estaré viendo En un próximo video No se olviden Suscribirse Seguirme por todas Mis redes sociales Y yo las estaré viendo En un próximo Bye